...en otro territorio, les quiero presentar primero a nuestro invitado ahora, nuestro colega, columnista, el señor Gustavo Azócar. Vamos a hablar de la presencia de Venezuela en esta cumbre. Primero, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro. Siempre es muy grato estar en tu programa. Muy, pero muy amable. Primero, miren cómo se les está dando vuelta ya ahora los que están a nivel de mandato, porque 26 expresidentes condenaron lo que está haciendo Venezuela, pero ya el gobierno de Uruguay se ha alejado y ahora el gobierno de Brasil, el gigante de Sudamérica. Escuchen a Dilma Rousseff, su presidenta. Nosotros no creemos que la relación con la oposición, que sea encarcelada, a menos que sea una persona que haya cometido un delito, si la persona no cometió ningún delito, entonces no pueden cancelarla. Yo aquí te digo que aquí no encarcelamos. ¿Qué me dice Gustavo? Le sorprende un poco porque estuvo muy calladita mucho tiempo la señora. Sí, no solamente estuvo muy calladita, estuvo alcahueteando mucho tiempo lo que el régimen de Chávez y lo que el régimen de Maduro había venido haciendo ahora en Venezuela. Debe ser que como la señora Dilma está compitiendo con Maduro en eso de la popularidad, ella tiene 18, Maduro tiene 20, a veces ella sube a 20, Maduro baja a 18, ha puesto sus barbas en remojo, ¿no? Y qué mejor manera de ponerlas en remojo que empezar a cuestionar lo que el señor Maduro está haciendo en Venezuela con los presos políticos, como ella lo dice. Personas que no han cometido ningún delito, Antonio Ledesma, Leopoldo López, por solamente citar dos casos, han sido detenidos, encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro. Pero le hace muy bien, creo, al panorama político que la señora Rousseff empiece a cuestionar justamente los procederes del señor Maduro en Venezuela. Reitero algo que anunciamos ayer, el gobierno de Venezuela trató de lograr una condena contra Estados Unidos de parte de los presidentes presentes allí en la cumbre. Eso no se logró, incluso hasta ayer teníamos entendido, no se va a hacer público el documento porque no hubo consenso y no habrá condena. Parece una gran derrota para el titular del régimen venezolano. Bueno, yo creo que sin haber comenzado a plenitud la cumbre, el presidente Maduro está raspado, ya le cantaron los tres strikes. Strike one no llevó las firmas que iba a llevarle a Obama, anunció que recogió 10 millones de firmas. Por cierto, nadie ha visto las firmas. La única persona que certificó esas firmas supuestamente fue la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero no hay un solo funcionario del Consejo Nacional Electoral que haya verificado, que haya visto esas firmas. Por tanto, ahí está el primer strike, las firmas para Obama no van a venir. Segundo, no hay rechazo por parte de la cumbre a las sanciones impuestas por Obama contra siete funcionarios del gobierno venezolano. Y tercero, Maduro pensaba que se iba a robar el show en la cumbre de las Américas y todo parece indicar que va a pasar sin pena ni gloria en esta cumbre. Y por cierto, ni gloria y sí bastante pena por lo que verán en un momentito. Primero, él hablando en serio contra, por supuesto, el imperialismo. Venimos a esta cumbre con el mejor espíritu constructivo de construir la paz, de construir unión, de construir justicia, pero en base al respeto. Al respeto entre los pueblos, entre los gobiernos. No es tiempo de imperialismos, de amenazas. No, es tiempo de paz. Y entonces, después trató de hablar en serio también en una visita, por supuesto en el capítulo de la politiquería, al barrio Chorrillos, allí en Ciudad de Panamá. Este es un barrio que parcialmente fue destruido en la invasión estadounidense en 1989 cuando se atacó para capturar, como ocurrió finalmente, al general Manuel Antonio Noriega. El pequeño problema es que no tenía claro cómo se llama el barrio. Esta visita no se había anunciado, era secreta. Yo quería venir en silencio, en soledad, a rendirle el homenaje al espíritu eterno de quienes cayeron los mártires de Chorrillos. Y que no se vuelva a repetir más nunca, nunca más. Y que el dolor de las víctimas sea escuchado, sea escuchado. Y en mi discurso hablaré sobre la justicia. Se tiene... Tenemos un reporte de que la Sociedad Internacional de Chorrillos envió un comunicado agradeciéndole profundamente al señor Maduro. No hay caso, ¿eh? Quiere buscar un papel protagónico y es el protagonista de las metidas de pata más grandes. Bueno, él ha ganado con mucho mérito el campeonato mundial de las metidas de pata, ¿no? En apenas casi dos años que tiene al frente del poder en Venezuela. Pero lo que quizás alguien tiene que decirle a Maduro es que Panamá es hoy lo que es gracias, entre otras cosas, a que el señor Noriega fue sacado de allí. Y creo que eso los panameños lo agradecen muchísimo. Panamá no sería lo que es hoy. De hecho, a lo mejor quizás esa cumbre no se estaría llevando a cabo allí de no haber sido por lo que ocurrió justamente en 1989. Cierro con algo que un colega, Andrés Oppenheimer, escribió en su cuenta de Twitter y que ha generado una repercusión muy grande porque dice que llegó a Panamá y el Chávez, pero lo dice irónicamente, se sorprendió con tantos rascacielos y entonces dice que los panameños dicen, gracias Chávez, gracias Maduro, porque es dinero que se robaron del gobierno venezolano y lo tienen invertido en Panamá. Lo tienen invertido. Bueno, las inversiones que Venezuela pudo haber captado, inversiones por parte de capitales muy honestos, se fueron a Panamá y también se fueron a aquellas inversiones de capitales no tan honestos. Un placer tenerlo aquí. Gracias, Pedro. Vamos a un paréntesis y nos vamos a otro territorio. Gracias.